Para formalizar esta votación del Consejo Nacional, del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado y un servidor, hacemos entrega de la declaratoria correspondiente. Este es el momento, compañeras y compañeros, ahí la tienen, formalmente, oficialmente, la declaratoria a candidata a la Presidencia de la República para Claudia Sheinbaum Pardo. El puño izquierdo arriba significa unidad, venga, puño izquierdo arriba es la imagen de la unidad y el grito de todas y todos. Tenemos candidatas, señoras y señores, y como le diremos en muy poco tiempo, ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!